De igual forma, el campus cuenta con instalaciones de primera categoría, residencias estudiantiles, cafeterías, restaurantes, biblioteca, complejo médico para sus estudiantes y gimnasio cubierto donde se pueden realizar diversas disciplinas. La Universidad Federal de Lejano Oriente y su campus. La Universidad Federal de Lejano Oriente En el año 2012 se inauguró uno de los puentes más imponentes de todo el mundo. De igual forma, el campus cuenta con instalaciones de primera categoría, residencias estudiantiles, cafeterías, restaurantes, biblioteca, complejo médico para sus estudiantes y gimnasio cubierto donde se pueden realizar diversas disciplinas. En el caso de las residencias estudiantiles, son los departamentos que ofrece la universidad a sus estudiantes locales y extranjeros para que se hospeden mientras realicen sus estudios de pregrado o posgrado. Cuenta con todos los servicios básicos incluidos electricidad, agua, gas y conexión a internet. Si te interesa conocer más información sobre la Universidad Federal de Lejano Oriente o te gustaría saber si tu estudio de interés está disponible en ella, no dudes en contactarnos a través de nuestras diversas vías de comunicación como fanpage de Facebook, Whatsapp y formulario de nuestra página web. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales o contáctanos en nuestra página web. Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en 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 Rusia. Gracias.